Aquí vamos a hablar sobre las ecuaciones algebraicas con una incógnita, es decir, vamos a ver lo que es una ecuación algebraica, vamos a resolver este tipo de ecuaciones con una única incógnita y explicaremos lo que es la regla de Ruffini para resolverlas. Para ello, pues únicamente conociendo las operaciones con números reales es suficiente. Entonces, empezaremos definiendo qué es una ecuación algebraica de grado n con una incógnita x. Es una igualdad de esta forma, es decir, donde tengo a sub n por x elevado a n más a sub n menos uno por x elevado a n menos uno, etcétera, etcétera, hasta el b, con alguna sub i diferente de cero, para que tengamos ecuación. Si el a sub i que es diferente de cero es el n, pues la ecuación se llama de grado n. Evidentemente, todos estos a sub uno, a sub dos, a sub n, que llamamos coeficientes de la ecuación, son números reales conocidos y b también es un número real conocido que llamaremos término independiente. La única desconocida aquí es la incógnita x. Entonces, por ejemplo, tenemos muchos tipos de ecuaciones, entonces x menos cinco igual a cero sería una ecuación algebraica de grado uno. Tres x cuadrado menos siete x igual a nueve sería una ecuación algebraica de grado dos. El grado lo marca la potencia más alta de la x. Esta última sería una ecuación de grado cuatro y así podríamos construir todas las que quisiéramos. Vamos a hablar de resolver la ecuación. Entonces tenemos que saber lo que es una solución. Se llama solución de la ecuación algebraica cualquier número que cumple exactamente la ecuación. Es decir, que al sustituirlo en la ecuación, ésta se desatisface idénticamente. Resolver una ecuación va a ser encontrar todas las soluciones de la misma o determinar que no tiene ninguna si es una ecuación sin solución. Así, por ejemplo, para la ecuación dos x menos siete igual a cero, pues podemos comprobar que siete medios es solución. Puesto que si yo sustituyo la x por siete medios, esto es una identidad. La ecuación se cumple directamente. Eso es lo que significa ser solución. Esta ecuación tiene una única solución. Esta otra, x cuadrado más x menos dos igual a cero, pues tendría dos posibles soluciones, la uno y el menos dos. De hecho, sustituyendo uno en la x, pues vemos que se cumple idénticamente y sustituyendo menos dos en la x pasa exactamente lo mismo. Luego ambas son soluciones. Y así, sucesivamente para esta otra ecuación, pues tendríamos cuatro soluciones. El número de soluciones va a depender del grado de la ecuación. Esta otra ecuación, x más cinco igual a x, no tiene solución, puesto que es imposible encontrar ningún valor de x que haga que esta ecuación se cumpla directamente. Luego diremos que esta ecuación no tiene solución. ¿Cómo vamos a resolver las ecuaciones? Bueno, pues dependerá del grado de la ecuación, tendremos que hacer una cosa u otra. Si la ecuación es de grado uno, pues directamente despejando la x, tenemos la solución. x es igual a menos b partido por a. Y se hace de manera directa en cualquier ejemplo. Por ejemplo, en este caso, pues x es igual a menos siete tercios. En este caso, las ecuaciones de grado uno son sencillas de resolver. Cuando la ecuación es de grado dos, a x cuadrado más bx más t igual a cero, tienen esta forma, con a diferente de cero para que sea de grado dos. Entonces, las soluciones vienen dadas por esta expresión, menos b, más menos raíz de b cuadrado menos cuatro c partido por dos a, donde a, b y c son los coeficientes de la ecuación. Así nos dan las dos soluciones, para el más tendría una solución, para el menos tendría la otra. Y el tipo de solución que tenga depende de cómo sea el b cuadrado menos cuatro c, que es lo que hay dentro de la raíz cuadrada. Entonces, por ejemplo, si b cuadrado menos cuatro c es positivo, pues evidentemente se obtienen dos soluciones reales, puesto que esta raíz cuadrada de un número positivo es un número real. Obtendríamos la solución con el más, menos b, más raíz de b cuadrado menos cuatro c partido por dos a, y la raíz con el menos. Y además esto implicaría que el polinomio, a x cuadrado más bx más c, se puede escribir como a, por x menos alfa uno, por x menos alfa dos. Por lo tanto, evidentemente, si esto es igual a cero, pues alfa uno es una solución, y alfa dos es otra solución. ¿Qué ocurre si b cuadrado menos cuatro c es igual a cero? En ese caso, esta raíz de aquí desaparece, puesto que es cero. Y con lo cual obtengo una única solución, menos b partido dos a. Entonces se dice que esa es la única solución de la ecuación, y entonces el polinomio a x cuadrado más bx más c, se escribiría como a, por x menos alfa al cuadrado. Diríamos que es una raíz de multiplicidad dos, puesto que aparecería como dos veces como solución. Y si b cuadrado menos cuatro a c es negativo, entonces la raíz de un número negativo solo existe si trabajamos en el cuerpo de los complejos. Por lo tanto, pasaría a ser un número complejo. Para la raíz positiva tendría la raíz de menos b cuadrado más cuatro a c, es decir, cambiaríamos el signo porque añadimos el número imaginario y. Luego tendríamos menos b más raíz de b cuadrado menos b cuadrado más cuatro a c por i, partido todo por dos a, y la otra raíz sería con el negativo. Como veis, son números complejos conjugados. Eso implicaría que la x cuadrado más bx más c se podría escribir igual como a por x menos alfa uno, por x menos alfa dos, con alfa uno y alfa dos números complejos. O bien, si quisiéramos deshacernos de los números complejos, otra manera de descomponerlo es como a por x menos p al cuadrado, donde p es la parte real de cualquiera de las dos raíces, puesto que es la misma, más q al cuadrado, que es la parte imaginaria de cualquiera de las dos raíces, puesto que si la elijo con signo más o con signo menos, al elevar al cuadrado es indiferente. Luego, es otra manera de descomponer el polinomio y encontrar así las raíces de esta ecuación algebraica de grado dos. Por ejemplo, en este caso, la ecuación x cuadrado más x menos seis igual a cero, aplicando la fórmula que hemos visto, nos sale que tiene dos raíces, el dos y el menos tres, dos raíces reales, puesto que b cuadrado menos cuatro a c es veinticinco, es decir, es positivo. Por lo tanto, x cuadrado más x menos seis se puede escribir como x menos dos por x más tres. Las dos raíces que nos han aparecido. En este otro caso, cuatro x cuadrado menos cuatro x más uno igual a cero, cuando aplico la fórmula, obtengo x igual a cuatro más menos la raíz de dieciséis menos dieciséis, cero, desaparece, partido por dos a, como la a vale cuatro, pues ocho, y esto da un medio. Eso significa que este polinomio se escribe como cuatro por x menos un medio al cuadrado. Y un ejemplo de complejo sería x cuadrado menos seis x más trece igual a cero, que como veis, b cuadrado menos cuatro a c, treinta y seis menos cincuenta y dos, es negativo, por lo tanto, pasa a ser números imaginarios. En este caso me salen las raíces, tres más dos y, y tres menos dos y, complejos conjugados, y permite escribir x cuadrado menos seis x más trece como x menos tres al cuadrado más dos al cuadrado. Bueno, pues si seguimos resolviendo para grado superior, tenemos las, por ejemplo, las ecuaciones bicuadradas, que son aquellas en que los grados impares no aparecen, a x a la cuarta más bx cuadrado más c igual a cero, como veis, x al cubo y x no aparece, y en ese caso podemos hacer el cambio z igual a x cuadrado, con lo que la ecuación pasa a ser una ecuación cuadrática a la que le podemos aplicar la fórmula que hemos visto anteriormente. Y luego bastaría a estas soluciones que nos salgan aplicar la raíz de nuevo para obtener las soluciones del problema original, de la ecuación original. Por ejemplo, x a la cuarta menos trece x cuadrado más treinta y seis igual a cero, pues si lo aplicamos el cambio me queda z cuadrado menos trece z más treinta y seis igual a cero. Aplicando la fórmula obtengo el nueve y el cuatro, con lo cual las soluciones de la ecuación de partida serían x igual a más menos la raíz de nueve, y x igual a más menos la raíz de cuatro. Luego tendría más tres, menos tres, más dos y menos dos, cuatro soluciones de esta ecuación en x b cuadrada. Bueno, cuando no son b cuadradas y tenemos más grados, entonces, ¿qué podemos hacer? Pues tenemos las ecuaciones de grado superior a dos. En ese caso, para resolver este tipo de ecuaciones en general, si no son b cuadradas, pues tendríamos que aplicar lo que conocemos como regla de Ruffini. La regla de Ruffini nos permite comprobar si un número real alfa cualquiera es solución o no de la ecuación. ¿Cómo? Pues de la siguiente manera. Yo coloco los coeficientes a sub n, a sub n menos uno, a sub n menos dos, en fila a sub uno, a sub cero, y voy a probar si alfa es raíz. Entonces, la primera, el a sub n baja directo a este lado de aquí. La siguiente operación, bueno, lo vamos a ir viendo todo con un ejemplo, puesto que es mucho más sencillo de que veáis los números como trabajan. Entonces, por ejemplo, si lo aplicamos a este polinomio, x al cubo más tres x cuadrado menos cuatro x menos doce igual a cero, pues coeficiente de la x al cubo, coeficiente del x cuadrado, coeficiente de la x y coeficiente y término independiente con su signo. Entonces, vamos a comprobar si el tres es raíz o no. Como hemos dicho, el uno baja directo, el primero baja directo. ¿Qué hacemos a continuación? Pues este a sub n lo multiplicamos por alfa y lo ponemos aquí. Y ahora sumamos. A sub n menos uno más a sub n por alfa. ¿En números cómo se traduce? Pues uno por tres es tres y tres más tres es seis. ¿Qué haremos ahora? Pues este número que nos ha dado aquí lo multiplicaremos por alfa y lo pondremos aquí. Si le llamamos bn menos dos para simplificar notación, pues bn menos dos por alfa lo pongo aquí y de nuevo vuelvo a sumar. Si sumo, me da otro número. En este caso es seis por tres dieciocho y dieciocho menos cuatro me da el catorce. Y así sucesivamente. Ahora este número multiplico por alfa, lo pongo aquí y voy sumando hasta que llego al final. Es decir, hasta que llego al último a la sub cero. En este caso, por ejemplo, catorce por tres me daría el cuarenta y dos, menos doce me da el treinta. Bueno, pues esa r va a determinar si el numerito que hemos puesto aquí, este alfa, es solución o no. De hecho, si r es diferente de cero, entonces podemos decir que el número alfa no es solución de la ecuación. En el ejemplo que hemos visto, alfa igual a tres no es solución de la ecuación, puesto que r ha salido igual a treinta. Y si r es igual a cero, entonces podemos decir que alfa es solución de la ecuación y además que el polinomio se puede escribir como x menos alfa, la que hemos encontrado, por bn menos uno, por x elevado a n menos uno, bn menos dos por x elevado a n menos dos, y así sucesivamente, más b uno por x más b cero. Hemos disminuido un grado el polinomio que multiplica x menos alfa. En el ejemplo que estábamos viendo, recordad, era esta ecuación, hemos visto que alfa igual a tres no es solución de la ecuación, vamos a ver si alfa igual a dos sí que lo es, para que veáis cómo se realizaría. Fijaos, el uno bajaría directo, uno por dos es dos, sumaría, así sucesivamente con todas las demás, y llegó a que el resto, en este caso la r es cero. Eso implica que x igual a dos es solución. Y me permite escribir el polinomio como x menos dos por x cuadrado más cinco x más seis. Luego, si yo quiero seguir encontrando raíces de este polinomio, únicamente tengo que resolver esta ecuación cuadrática, puesto que x igual a dos ya la he encontrado. Resuelvo la ecuación cuadrática, y obtengo que las soluciones son menos dos y menos tres, aparte del dos que ya he encontrado. Es decir, que el polinomio se escribe como x menos dos por x más dos por x más tres. Y tengo ya las tres soluciones de esta ecuación. Veamos un ejemplo más, de grado cuatro, por ejemplo, pero en este caso no es bicuadrada, puesto que aparece el término en x. Este os lo he puesto para que veáis que hay que poner todos los coeficientes, incluso los que no aparecen. x a la cuarta tiene un uno, x al cubo no está, luego tiene un cero ahí. x cuadrado tiene un dos, x tiene un ocho y el cinco. Y vamos a probar con el menos uno a ver si es raíz. Probamos y obtenemos que, al hacer la regla, al aplicar la regla de Ruffini, el resto sale cero, la r sale cero, con lo cual podemos decir que alfa menos uno es solución, y por lo tanto este polinomio se escribe como x más uno por x al cubo menos x cuadrado más tres x más cinco. Ahora nos tocaría calcular las raíces de este polinomio de grado tres para seguir encontrando raíces del polinomio de grado cuatro. Podemos probar de nuevo con el menos uno porque puede ser una raíz doble. Si probamos de nuevo con el menos uno, vemos que efectivamente vuelve a ser raíz. Con lo cual, quedaría x más uno por x más uno otra vez porque ha vuelto a salir raíz. Y ahora lo que me queda es x cuadrado menos dos x más cinco, un polinomio, una ecuación cuadrática. Eso vale cero, aplicando la formulita que ya hemos visto anteriormente. Y me salen dos raíces complejas, uno más dos y y uno menos dos y. Luego las soluciones de la ecuación son menos uno, que lo hemos visto ahí dos veces, uno más dos y y uno menos dos y. Lo cual implica que el polinomio es x más uno al cuadrado por x menos uno al cuadrado más cuatro. Bueno, pues con esto hemos visto lo que es una ecuación algebraica, cómo se resuelven y cómo se aplica la regla de Ruffini para resolver este tipo de ecuaciones. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!